Música Toda la obesidad Es un vinilo resistente Tampoco es que tienen pesado Vamos a ir a Valencia Aquí hay un metro al lado Subterráneo Llegamos Uno solo, con uno solo tiramos No, no, necesitamos dos Este o pillamos remo Fuck A ver, a ver, los youtubers actúan Me cago en la puta de caldón, patrocinanos por favor Si esto ya empieza a ser criminal Música 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 15 kilos de valsa Criminal llora no tiene buena pinta, no sé, tío era muy fuerte el ruido pero quizá no ha sido un respiradero y ha resonado como para adentro, ¿sabes? aquí solo hay un metro de profundidad la putada es que hay cableado eléctrico podría tener corriente el agua en los fluorescentes allí quizá de todos los brazos no sé, ¿ves, tío? mira lo que me preocupa es que el cableado toque el agua ¿ves? mira esto salta tensión y cae de la calle está lleno de gente arriba espero que no miren abajo flip a tío flip a tío y acaso y acaso y acaso ¡Gracias! Hemos dejado la bolsa aquí con la barca y las bancas de portillos, espero que no nos la roben. Es súper incómodo, tío. Es la peor mierda que hemos podido comprar. No hay nada que nos pare. Voy a caminar aquí, pudiendo caminar por ahí que está seco, pero no. Voy a caminar por aquí porque puedo. Es criminal. Eh, pero cuando nos llegue el agua hasta aquí, va a ser... Es el metro, es el metro. Vamos a ir. Ah no, es una salida de emergencia. Pero está chapada. Vamos tirando. ¿Es cómodo, portillo? Es la mierda más incómoda del planeta, pero por lo menos son útiles. Es infinito, tío. Son diez kilómetros. En este lugar se montó un botellón masivo y la policía lo cerró. Y echaron a toda la gente. Tiene toda la puta pinta. Sí, porque mira toda la mierda que hay, tío. Espera, espera. Sí que podría haber un sensor de movimiento, eh. Yo no iría, portillo. Eh, portillo. Habrá una entrada chapada y ya está. Solo habrá una entrada chapada y ya está. Vamos para allí. Por allí no se podrá salir. Si no, una gente volvería a entrar. Está chapada seguro. No habrá gasolina aquí, tío. No habrá gasolina aquí, tío. Porque mira el arco iris que se forma. Tío. 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 Aquí es donde hubo el botellón que salió por las noticias, en Valencia. Que puta locura. Que se montaron aquí una gorda, eh. Mira tío, mira esto. Si hay un frontal, tío. Si hay un puto frontal. ¿Qué pasa? Esto es un frontal del chinaco. Sí. Tienes fiel. Sí. No, no, no. Por lo menos las cosas tienen buen grip. Sí. A mí no pillé. Qué susto, tío. Aguántame. ¿Veis la calle? Estará suficiente bien chapado para que no volvieran a entrar. Ahora sí que va a ser difícil. Al menos las botas aguantan. Está bastante inclinado. ¿Verdad? 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 Esto supongo que sería el extractor de aguas. Espero... Alguien se lo cargo. ¿Verdad? 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 Tanta mugre concentrada en un solo punto... ¿Verdad? Tío... Tío... pues montaron un botellón en toda la línea entera... Imposible Queríamos ir hasta el fondo Pero no va a ser posible Vamos a mirar lo de la balsa o algo Y si no, da igual Ya volveremos otro día Yo vendría con Con una balsa El doble de grande y con un motor Y así nos recorremos toda la línea Vamos a enfriarla allí Si vemos que aguanta bien Nos tiramos de aquí a la cabeza ¡Suscríbete al canal! 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 Los de cámara se van a la chingadera. A la chingadera, durísimo. Veme diciendo, eh. La altura disminuye, eh. Eso sí. Vale, ya lo ves. No tiene nada de pinta, eh. Es criminal. En toda la clase, todo el chingadera. Bueno, esto es Uruguay España, señores. Aquí haciendo la tarde. Espera. Unos remitos. Marc, ya nos vas a estampar contra algo. No. ¿Qué estás haciendo? Desgraciado. Vale, quiero hacer el maestro. Espera. El story. Criminal. Lo que hay que hacer para una foto. Vale, pues ya nos vamos. Vale, pues ya nos vamos. No. 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 Es las más. No. 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 ResJA